¿Qué? Michael 1, 2 Yeah, yeah Yeah, yeah Dice Nos vamos a la casa Año 2021 Por culpa del 2020 Este año yo me puse rudo Le vamos a patearle el culo Lidicando yo te lo aseguro Palabreo como yo ninguno No hay guillete inoportuno Que te vamos a sacarle en 15 Como el calibre en los R Lidicando yo estoy muy duro Yo dudo que tú me superes En la vida real, pero es un pendejo A mí no me importa las redes No tengo que tener los Richard Miley Pa' que la gente me respete Aquí nos vamos a carete Aquí cagamos con juguetes Somos de naguavos, estamos chumados Cuidado que tú no te resbales Yo soy de la vieja escuela Recuerda los anormales Donde tenías que hacerle cura La verde en la calle no vale Donde los chutas se tiroteaban Mueven la calle pues se fijaban Eso de caminar por ahí Y que nadie a ti te haga nada Donde yo me crié por ahí Esa me la nunca pasaba Si tu tarita la buscaba Rapidito pues te lo daban Por eso mas fin, se caminaba Por eso mas fin 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 se caminaba Yo soy de una era donde se campaba No se agravaba el disparo Donde se las y te preguntaba Nunca se hablaba claro Tenemos los fules pa' afuera El diablo va hablando la oreja Ahora que estamos en la calle Yo que tú mejor cojo la cera ¿Por qué tú te pasas hablando? Después tolas y mil palaceras Tú nunca sales pa' la esquina Nunca toco la carretera No sabes qué están discutiendo Pa' qué te gaste, pa' qué de veras Sabemos que tú eres chuta Por eso te explota la boca No sé qué carajo haces por ahí Pero pronto la mela te toca A todos lejos le llega su día Siempre la cuenta clara Si corremos vaquera la policía Pero después que se mata Nos pasamos chulín todo el día Siempre fumando la mata Por eso Maffi no se caminaba 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 Lírico suelmo, caro en la letra Right on Got him fucked up now, nigga Maffi no se caminaba Maffi no se caminaba